Buenos días, buenos días, mi nombre es Everiano Guerrero, quiero agradecerles a todos ustedes, a mis amigos, amigas de YouTube, mis suscriptores, que les agradezco la oportunidad de estarme apoyando y les quiero desear feliz navidad y próspero año nuevo, muchas bendiciones para ustedes y pues aquí estamos ya listos para prepararnos para la fiesta de navidad a ver que vamos a hacer un pozolito, canelito de esta, ponchecitos, a ver que hacemos de todo, un poquito de todo y como les digo, gracias y que se la pasen a gusto, si toman no manejen por favor, diviértanse con su familia, todo, gracias, que Dios los bendiga a todos y gracias por el apoyo señores, señoras, después de desearles feliz navidad, les vamos a hacer una recetita de ponches esto es lo que vamos a usar para nuestros ponches, señores, señoras piloncillo, manzana amarilla, rojita, una naranja, tamarindo, jamaica y uva seca, canela y una caña dulce esa la limpiamos y la cortamos en rajitas, una libra de guayabas y una libra de tejocotes, eso todo mezclado ustedes le pueden echar más frutas si gustan, esto es lo que yo tenía aquí en mi casa pero ustedes le pueden echar de más, lo que ustedes quieran, puede llevar pera siendo fruta lo que ustedes le quieran echar aquí lo que vamos a hacer, vamos a picar la manzana en rajitas y la naranja en rajitas también y la caña la vamos a pelar estamos enfadando las frutitas, las vamos a enfadar enfadando, enfadando todo bien, para picarlos lo vamos a hacer en rajitas, esto lo vamos a ver, para que lo hagan, para que lo miren como lo vamos a hacer, para después echarlo aquí echamos todo lo que es la jamaica y la uva seca, aquí junta, aquí esta, lo que vamos a hacer, vamos a picar las manzanas, a cortarlas en rajitas, les quitamos la semilla aquí del medio, quitamos la semilla, miren, la vamos a hacer en rajitas, esta es la manzana amarilla, vamos a hacer una roja, así le quitamos la semilla, la semilla, la hacemos para un lado, las echamos aquí, vamos a hacer lo mismo con la naranja, ya están en rajitas, todo está en rajitas, así, ahí está, ahí la tenemos, ahora lo que vamos a hacer, vamos a pelar la caña, esta la vamos a hacer así, está un poquito difícil la cañita, está durita, pero lo que vamos a hacer, la vamos a hacer así, miren, con cuidado señores, ok? le vamos a hacer así, porque está, está dura, la vamos a hacer así, está muy bien, está muy buena, está muy buena, está muy bien, está muy bien, estoy dando mucho cuidado al pelar la cañita, ahí está, ahí está, no sé si, mero, la estamos pelando, con cuidado, con calma, le van a cortar un dedo ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer así así, pedacitos la cañita ahí está aquí tenemos todo junto señores miren señoras aquí están nuestros ponchecitos le vamos a poner en la olla aquí ya está todo hecho pedacitos, le tuve que poner otro más de canela que son dos y los vamos a echar aquí a la olla todo lo vamos a echar aquí es una olla de una medida de como de 12 de 12 por 16 12 del yo pienso que es un poquito más grande pero aquí está tiene poquito más de la mitad de agua y aquí vamos a echar todo aquí adentrito ahí va miren así mero y así van a quedar nuestros ponchecitos hasta que esté bien como se dice aguadita no tan aguadita sino que se mire bien la verdurita cocidita color oscurito todo y pues aquí le vamos a seguir el procedimiento y ahí estamos para enseñarles como va a quedar nuestro ponchecito esto es estilo severiano acuérdense estilo severiano pues así se mira nuestro ponche lo vamos a tapar lo vamos a dejar lo pusimos a las 9 y media de la mañana a las 9 y media a ver cuánto dura al final les vamos a decir lo que duró así están quedando los ponchecitos si vieran que bonito huele huele bien bonito llevamos casi una hora llevamos 52 minutos y ya casi están los ponchecitos miren nomás que sabrosa miren una chulada señores estilo severiano bueno después de una hora ya están los ponchecitos señores miren nomás ay bonito que huele ya los apague ahorita les vamos a preparar una tacita para ver cómo van a quedar pero ya están sabrosos ya los estoy probando pues vamos a empezar aquí a echar nuestros ponchecitos miren nomás miren miren nomás que chulada miren su cañita ahí está miren más miren más ponchecitos así quedaron así nos quedaron los ponchecitos señores y nomás miren que bonito estilo severiano ya están listos para hoy en la noche con un tequilita bien sabroso aquí les vamos a preparar este así nomás quedaron nuestros ponchecitos señores miren que sabroso está muy bueno a la caliente le vamos a echar su tequilita ahorita no porque ya es muy temprano pero su tequilita para que sepa bueno de lo que ustedes quieran yo tenía este así es que así nomás quedó así quedó bueno les deseo muy feliz navidad próspero año nuevo bendiciones para todos y gracias por ser mis amigos en youtube se los agradezco mucho que tengan muy buenos días festivos gracias gracias